ya ustedes saben señores y señoras a este nombre maniobrando con la máquina suscríbanse al canal por si quieren aprender a cómo maniobrar una máquina en verdad es simple solo le va a dar a la campanita mi hermano suscríbanse a mi gente, suscríbanse para que podamos tener experiencia sobre un motacaba y a mi gente suscríbanse